Y acabamos de ver realmente un espectáculo que por ahí es inusual para nosotros. Hemos visto Paracaidimo, hemos visto Acrobacia Aérea, pero bueno, hoy en forma conjunta y bueno, en principio ya un conocido por todos nosotros, Alfredo Nacini, saliquelense, pero que realmente nos ha representado muy bien en distintos lugares y hoy un poco también dejando todo lo que él sabe hacer aquí en este nuevo aniversario del Aeroclub. Alfredo, felicitaciones y buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá contento de estar en Saliqueló, festejando los 65 años del Aero. Contento de estar rodeado de amigos, contento de que nos esté visitando el amigo Eduardo País de Pergamino, con quien hemos compartido muchísimas jornadas de vuelo, de Acrobacia, de Aeroclub, de Paracaidismo, algunos asados también. Bueno, contame un poquito cómo seguramente para ustedes, a lo mejor para vos, ya esta experiencia, esto que brindaron hoy aquí, acompañarlos mientras estaban en la trepada y después cuando ya venís con el paracaídas abierto, pero bueno, para nosotros fue algo nuevo. No, es bastante frecuente una rutina cuando hay un paracaidista y hay un acrobático y hay buen entendimiento y se coordinan las cosas, se puede tranquilamente hacer lo que ustedes vieron. O sea, el acrobático, en este caso Eduardo, volando alrededor del paracaidista con paracaídas abiertos. Es un poco más allá de la soledad que siente el paracaidista, sentir una compañía al lado tuyo, ¿no? Es divertido, es divertido. Es divertido. Porque a veces no te ven los ojos, pero sabés que lo estás mirando al otro y se está riendo igual que vos. Bueno, Eduardo, bienvenido a Saliqueló, felicitaciones porque después de acompañar con este vuelo a Alfredo, sin duda es que también deleito a los presentes que retribuyeron con el aplauso aquí cuando usted aterrizaba. Así que bueno, gracias por compartir esta fiesta del Aero de Saliqueló, ¿no? Seguro. El agradecido soy yo. Y como bien dice Alfredo, siempre y cuando uno pueda dar y mostrar lo que uno sabe hacer y un público respetuoso y atento, como en este caso, la satisfacción es doble, ¿no? Así que bueno, yo y mi hijo estamos muy agradecidos que nos hayan invitado y que aprecien lo que modestamente hemos aprendido a hacer. ¿Cuántos años de acrobacia? Más de 20. Yo soy piloto agrícola o fumigador. Sí, sí. Así que, pero después de unos cuantos años de añorar estar haciendo lo que hago, por fin conseguí comprarme otro avión primero, después compré este y así, y ahí ando. El hecho de, puede ser por ahí que tenga una correlación que por ahí, por la actividad del fumigador, precisamente, el hecho de estar por ahí mucho tiempo volando al ras del suelo, la maniobra un poco a veces rápida y riesgosa, genera esta incertidumbre de decir, bueno, ¿por qué no probar en un acrobático? La reflexión mía es que, y que es que la he escuchado de otros pilotos agrícolas que también hacen acrobacia, es que mientras uno, en el caso mío, mientras uno no hace acrobacia, de repente no sabe cuáles son las potencialidades que tiene el avión. Digamos, los acróbatas decimos que el piloto que vuela normal, digamos, vuela al 60% de las capacidades del avión, cualquier avión, excepto los grandes y pesados. Entonces, lo que yo sí he notado con el correr de los años, es que a mí, el hacer acrobacia me dio mucha más tranquilidad en el vuelo. Creo que esa tranquilidad después, en el momento también de la actividad agrícola, seguramente también, ¿no? Claro, justamente, justamente, porque uno sabe las capacidades del avión. Uno, el piloto, antes, cuando uno volaba, como quien dice derecho, bueno, si lo inclinamos más, ¿qué pasará en esta situación? Ahora yo sé que el avión hace lo que uno quiere que haga. Entonces, eso a uno, en el trabajo ese del día a día, le da mucha tranquilidad. ¿Qué características tiene la máquina en la que usted hoy está volando aquí en San Diego? Este avión es de procedencia americana, el diseño, fue comprado en forma de kit, es un biplaza, en tándem, como se llama, en un asiento detrás del otro. Tiene un motor light con el de 160 HP, es totalmente metálico y es acrobático. No todos los aviones son acrobáticos. Este tiene categoría acrobática. Se ve muy liviano porque en muy poquitos metros lo vimos despegar. Sí, 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 tiene muy buenas condiciones de vuelo, sí, es un gran diseño este avión. Bueno, le agradecemos una vez más la gentileza de atendernos y de estar aquí, y bueno, también agradecer a Alfredo una vez más que seguramente, bueno, va a deleitar tanto en el día de hoy como en el día de mañana por ahí con algún salto más. Alfredo, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos y ¿sabés qué? Quiero recalcar. Con Eduardo, muchos años que nos conocemos de Pergamino, toda mi campaña como paracaidista se desarrolló allá. O sea, somos compañeros del club. Pergamino me acogió a mí. Hoy nos toca a nosotros devolver. Así que... Somos muchos motivos y muy lindos. Es presidente del club de Pergamino. Muchísimas gracias y que lo disfruten, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias al público.